Un proyecto que presentó a última hora la Administración Municipal se hundiría en el Consejo Municipal de Arauca porque los tiempos de las sesiones ordinarias no les alcanzaría para darle debate. El proyecto de acuerdo por el cual se piden normas sustanciales bajo el régimen simple de tributaciones simple y se dictan otras disposiciones presentado por la Administración Municipal será archivado por el Consejo de Arauca. Y decirle que este proyecto prácticamente llega muy tarde a la Corporación del Consejo Municipal el cual no nos alcanza los tiempos, hay que ser un poco responsable con estas sesiones ordinarias del mes de noviembre. Nosotros vamos a clausurar el día 29 porque tenemos unas condecoraciones que hay que hacerle a unos profesores y también a una persona que le ha dado mucho a Arauca. Por lo tanto, este proyecto prácticamente no alcanza los tiempos y tocará devolvérselo a la Administración para que la Administración en su futuro llame a extra si es muy importante el proyecto y si no dejarlo a la próxima Administración que asuma esta responsabilidad. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Daniel Rodríguez, dijo que este proyecto es tributario y que hay que estudiarse con tiempo. Sí, se está hablando más de la parte tributaria y también de algunas autorizaciones. Pues yo considero que hay que leer este proyecto de fondo, todos los concejales y analizar, sobre todo en la Comisión Primera, que es la que le correspondería a este proyecto, llegar a un análisis profundo, qué tan viable es hacer este tipo de proyecto en este momento. El presidente del Consejo Municipal de Arauca dijo que se tiene que analizar este proyecto a fondo para no incurrir en ninguna falta. Pues el alcalde tiene su mandato hasta el 31 de diciembre del 2019, el cual el Consejo tiene también su misma potestad, pero sí hay que analizar estos proyectos de fondo y hacerle un estudio muy riguroso para que no se vaya a incurrir en alguna falta de normas y así la Administración que viene, en su gobierno que viene nuevo, tenga algunas herramientas también para que pueda funcionar bien. Por último, aseguró que el tiempo que les queda de sesiones ordinarias no les alcanzará para debatir este proyecto. Responsablemente le digo como presidente de la corporación, al día de hoy no nos alcanzan los tiempos, por lo tanto hay que dejarlo en archivo para que lo retome de nuevo la Administración y a futuro llame algunas extras que hay pendientes también que son de este periodo de gobierno y que asumamos este proyecto de fondo y analizándolo bien con la Administración y el Consejo en Pleno. En este proyecto también está pidiendo el alcalde de Arauca las facultades para modificar el presupuesto municipal.